Amigos, tenemos nueva colaboración con los compañeros de EasySMX y primero que nada pediros disculpas por la calidad del vídeo porque no sé qué leches le pasará a la cámara pero a veces graba 720 y a veces graba en calidad de mi culo así que en ese sentido disculpas y bueno, segundo comentaros que en la página de EasySMX tenéis un descuentazo del 7% si utilizáis el código JINC así que si queréis seguir viendo reviews os voy a dejar una tarjeta de todos los controles que hemos hecho review en el canal y ahora sí, comenzamos para esta ocasión los compañeros de EasySMX nos han mandado este modelo que es el ESM9101 este modelo es un calco del mando de Xbox 360 que como ya sabréis en su día fue un salto en cuanto a comodidad de control incluso hoy en día es una de las opciones más optadas por los jugadores de PC un mando de Xbox 360 o un mando de Xbox One el mando es totalmente inalámbrico por eso viene con este USB que es un receptor de Bluetooth 2.4G para que lo conectes directamente al ordenador y te pongas a jugar las compatibilidades son Playstation 3, PC y Android pero para Android vais a necesitar este adaptador que estáis viendo en pantalla que es un OTG on the go en inglés que simplemente es un transformador de USB a USB-C y hablando de USB-C viene con este cable que es el cargador básicamente un transformador de USB a USB-C para que podáis cargar el mandito tranquilamente y jugar 8 o 9 horas sentadito sin moverte de la silla puntos buenos de este mando los joysticks son idénticos a los de Xbox 360 o sea la sujeción y la comodidad de los joysticks es increíble los botones A, B, Y y X tienen un tacto así un poquito más de goma en comparación con el plastiquete duro que tenían los topes de gama que hemos revisado en el canal pero bueno esos imagino que será por cosa de las luces que tienen que ser así transparentes y duros por narices pero este estos botones son un poquito más suaves se sienten como más de goma así que esto se traduce en tacto más agradable a la hora de pulsar estos botones puntos negativos para este mando bueno después de haber probado los modelos tope de gama que tienen tanto el SM9110 como el SL9111 pues los gatillos de este mando se me quedan un poco atrás aunque sea un mando enfocado para el amante del control de Xbox 360 pues primero que se me hace un poquito extraño el tacto a los gatillos porque suena un poquito a muelle no os voy a engañar pero bueno el mando funciona correctamente va todo bien, todo correcto y bueno estos gatillos tienen estos piquitos que no se han molestado mucho en redondear para que no te dejes ahí el dedo en un momento dado de tiroteo y los botones L y R suenan un poquito suena como un click al apretarlos lo cual no me agrada mucho la verdad los botones suenan un poquito los gatillos suenan un poquito a click pero el resto del mando es brutal me parece incluso que los botones A, B, Y y X en cuanto a tacto son bastante superiores al tope de gama que tienen pero bueno esto ya es para gustos colores y hablando de colores este mando no solo lo tenéis en negro también lo tenéis en morado y en rojo y en verde pero estos mandos son los que más se venden en estos colores así que a los youtubers nos mandan la versión negra para que hagamos una review, un testeo porque el mando es el mismo en realidad lo único que cambiaría es el color así que si te gusta el mando pues cómpratelo por último toca hablar del tema del precio el mando cuesta 27 euros y si es un precio que está bastante justificado porque es inalámbrico tiene batería viene con su cable cargador y con su receptor de bluetooth USB pero por este precio tenemos el tope de gama también que está a 30 euros bueno son 3 euritos más o algo así y habiendo probado los topes de gama el 9110 y este que estáis viendo en pantalla que es el SL9111 pues os merece la pena gastaros un poquito más por ese 9110 porque aparte de las mismas compatibilidades de este mando que son Playstation 3, PC y Android también lo podéis usar para la Switch y tiene giroscopio entonces en ese sentido os merece la pena gastaros un pelín más y si no queréis gastar ese pelín más pues podéis usar el código JINC en la tienda para tener un 7% de descuento y os salga un pelín más barato así que yo recomiendo los topes de gama y el que más estoy usando yo para todo aquel que quiera saberlo pues es este modelo que es alámbrico es el SL9111 que está a 20 euros ahora mismo y pues no hay color no hay color en comparación con este otro que estamos haciendo revisión en el canal porque los gatillos pues la comodidad es brutal tiene el tema del control de las lucecitas el control de la vibración tiene botones scuff por detrás y todo esto por 20 euros es que es una maldita locura no sé qué estáis haciendo todos que no estáis yendo a la tienda ya a compraros uno maldita sea así que es un mando muy bueno pero va enfocado a un público que sea más amante del control clásico de Xbox 360 así que dicho todo esto espero que os haya gustado el vídeo dad un capricho usa el código JINC en la tienda y nada comparte el vídeo para llegar a más gente y una vez más disculpad por la calidad del vídeo porque es que es lo que hay hay veces que va bien y hay veces que va mal es lo que hay pero bueno hasta la próxima vamos a ver